Preocupación máxima por James Rodríguez, el goleador de la selección colombiana de fútbol, ese que llevara en sus hombros el triunfo del subcampeonato de la Copa América hace apenas unos meses, está pasando por unas horas difíciles, cruciales, donde ha habido muchísima preocupación por él desde Colombia, después de que se diera a conocer que estaba en medio de todos los desastres naturales que se están viviendo ahorita en España por la dana. Una situación atmosférica sin precedentes en los últimos 100 años en la península ibérica que ha provocado una tragedia sin igual, muchísimo dolor, más de 204 muertes a esta hora hoy, primero de noviembre. Falleció un futbolista del Valencia, ahora James Rodríguez confirma que las cosas están dificilísimas y todo esto quiero que lo analicemos a continuación en este, tu canal de siempre, La Oreja Caliente. De inmediato entonces te pido un me gusta grande este video en apoyo total a James Rodríguez, también que presiones el botón rojo que dice suscribirme y la campanita para que así todos nuestros contenidos te lleguen a ti de primera mano, ya tú sabes, totalmente gratis. De inmediato producción escuchamos cómo se encuentra a esta hora el grande de Colombia, James Rodríguez en medio de la ola de destrucción, muerte y tragedia que azota España. Escuchamos. Bienvenido Orlando desde nuestra sala de prensa, te mantenemos al tanto de las noticias que suceden en el mundo y hoy te reportamos esta que aparece reseñada en el portal digital express.co.uk y es que la Federación Española de Fútbol y la Liga han decidido suspender varios partidos debido a la devastadora dana que ha afectado a España, especialmente en Valencia. Los daños en esta región han sido severos, lo que llevó a la jueza de competición de la RFEF a aceptar la solicitud de aplazamiento de los encuentros de la jornada 12 de la Liga eSports y la jornada 13 de la Liga Hypermotions. Los partidos afectados incluyen Valencia vs. Real Madrid y Villarreal vs. Rayo Vallecano, donde James Rodríguez no podrá sumar minutos esta semana. También se suspendieron los encuentros de segunda división entre Castellón y Racing de Ferro, Eldense y Huesca y Levante y Málaga. La RFEF anunciará nuevas fechas para estos partidos el próximo 5 de noviembre. Y es que la suspensión de estos encuentros no solo afecta a los equipos, sino que refleja la profunda crisis que enfrenta la comunidad valenciana debido al devastador hecho que cobró cientos de víctimas en esa ciudad española. Bien, Orlando, y es que te pregunto cómo enfrentarán los clubes las consecuencias de estos eventos naturales en sus temporadas deportivas. El análisis contigo. Volvemos a los estudios. Gracias. Sabemos que en la actualidad aún no ha habido una reunión por parte de los organizadores de todos estos certámenes para determinar cuáles son las líneas a seguir, ya que desafortunadamente esto aún es impredecible. Se acaba de confirmar hace apenas unas horas que un futbolista de 28 años de nombre José Castillejo habría fallecido debido a la dana. Y en este punto es un chico que jugó con el Valencia Fútbol Club. Llegó a participar, a jugar con James Rodríguez. Y ahora lamentablemente por este clima, por esta tragedia climática de la que has visto imágenes aquí en tu canal de siempre, Loreja Caliente, pues has fallecido. Por eso te pido por favor que juntos y unidos le mandemos muchísimas fuerzas y esperanzas. Primero James Rodríguez, dejándole saber que desde aquí, desde Loreja Caliente, toda la comunidad oramos porque pueda salir ileso de este terrible embate climatológico en España. Y también muchísimas oraciones para los que actualmente lloran por sus seres queridos o están todavía inmersos en medio de los escombros. Muchísimas gracias.